El cantante cubano Francisco Céspedes le deseó la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira artística por Hermosillo, Sonora. En breves declaraciones ante los medios de comunicación, el músico criticó que el titular del Ejecutivo haya invitado al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a la celebración del Día de la Independencia en México. Me cae muy mal ese tipo, ojalá que se muera, dijo el compositor. Francisco Céspedes, quien insistió en hablar sobre el tema, también arremetió contra quienes siguen a los políticos como si fueran Jesucristo.